Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 24 de abril y esta es una nueva edición de Eni con Más, un breve informativo siempre con la verdad. Hoy el presidente Dan Ochoa firmó un nuevo multimillonario plan de alivio económico aprobado anteriormente por el Senado y la Cámara de Representantes para contrarrestar las ramificaciones de la crisis del nuevo coronavirus, mal que han contraído más de 884 mil personas en los Estados Unidos y que según la Universidad John Hawkins ha cobrado la vida de más de 50 mil 360. El paquete de estímulo económico de 484 mil millones de dólares beneficiará más a pequeños negocios e incluye fondos para hospitales y para realizar más pruebas del COVID-19. Los policías de emergencia, los bomberos, las enfermeras, los doctores, el personal, los trabajadores de salud, pero también esos jóvenes y jóvenes que trabajan en en los supermercados, en las cajeras, también las personas que nos hacen los deliveries a la casa de nuestra comida, los taxistas que se arriesgan diariamente, llevando a nuestros envejecientes a lo mejor a la clínica para un tratamiento de análisis. Queremos darle las gracias a todos ustedes. Ustedes son nuestros héroes. También queremos llevarle a ustedes la protección que ustedes merecen para que no sean positivos, para que no se infecten, para que sigan trabajando y luchando a favor de nosotros y también traerle todos los recursos a las instituciones como los hospitales de este vecindario. Recordemos que el estado de Nueva York es el foco de mayor infección, con más de 271 mil 600 casos reportados y al menos 21 mil 100 muertes registradas. Y la Gran Manzana es el núcleo urbano de esta pandemia, que también ha causado problemas financieros y políticos. Solamente en la ciudad de Nueva York, según el alcalde Bill Di Blasio, esta crisis sanitaria causaría una gran inseguridad alimentaria que afectaría a 2 millones de neoyorquinos. Con el fin de paliar esta crisis, hoy Di Blasio presentó un plan que incluye más protecciones al sistema de salud pública, el lanzamiento de una nueva campaña de prevención y concientización sobre el nuevo coronavirus, la instalación de más unidades de pruebas en centros de salud comunitarios, con el objetivo de realizar semanalmente al menos 10 mil exámenes del COVID-19 en los vecindarios más afectados. El alcalde también propone promover la telemedicina, el uso de la tecnología por parte de médicos para conectarse con sus pacientes, ya que muchos han cerrado sus clínicas y ahora ofrecen atención médica virtual. El coronavirus no afecta a todos de igual manera. Está afectando más a comunidades vulnerables. No vamos a aceptar eso. Vamos a combatir a este virus para proteger a nuestra gente. Le vamos a dar a cada neoyorquino toda la información y ayuda que necesite. Di Blasio también aboga por el congelamiento de alquileres por 12 meses, especialmente para inquilinos de apartamentos de rentas estabilizadas y pide al estado extender la moratoria de desalojos por 60 días más después de la crisis sanitaria. El gobernador Andrew Cuomo, por su parte, dijo hoy que el congelamiento de rentas no es decisión suya, sino que depende de la misma ciudad. Durante su presentación de datos, Cuomo también indicó que las cifras de hospitalizaciones y entubaciones en este estado continúa bajando, pero que aún es demasiado temprano para reactivar la economía estatal. Además, respondió al pedido que le hizo el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, de declarar la bancarrota en Nueva York, diciendo que es, y cito, una de las ideas realmente más tontas en la historia y que hacerlo afectaría la economía de toda la nación. Otro tema importante es el de las medicinas contra el nuevo coronavirus. El presidente Trump ha hablado sobre el consumo de la cloroquina y la hidroxicloroquina para combatir el COVID-19. Estos dos medicamentos actualmente se usan para tratar la malaria y el lupus, y según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, no se deberían usar para tratar el nuevo coronavirus debido a los efectos secundarios, entre ellos, arritmias cardíacas potencialmente mortales, paros cardíacos, baja presión arterial y daños en los nervios y músculos. Anteriormente, el presidente Trump habló sobre la posible ingería o inyección de desinfectantes como el blanqueador en los pulmones para tratar el COVID-19. Hoy, varios expertos en la salud y fabricantes de estos productos dicen que el consumo de estos es algo súper peligroso ya que podría causar náusea, vómitos, diarrea y deshidratación y eventualmente hasta la muerte de muchas personas. La Agencia de Protección Ambiental, por su parte, ha dicho que se deberían utilizar los desinfectantes solamente en toallas sanitarias y para la desinfección de superficies y no aplicar ese producto a sí mismo ni a otros. Y bueno, es todo por el momento. Recuerden inscribirse a este canal de YouTube, donde siempre los mantendré al tanto de todo lo que acontece y de seguirme también en todas las redes sociales. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza.